Mi nombre es Carmen Nani, soy de Córdoba, Argentina y me sumo al Mítin Mundial de la Insurgencia Cultural organizado por FIEL e Insurgencia Cultural Córdoba Guerra 1 En la guerra y el amor todo vale por eso el general alemán se enamoró del capitán ruso ninguna de las esposas aceptó esta relación dos disparos solucionaron el problema Guerra 2 La orden había sido verificar que no hubiera sobrevivientes Lo terminó de matar no porque fuera enemigo sino porque las botas que tenía mitigaría el frío Ironía En un reino radicalmente totalitario ponían contra un muro a todos los que hubieran cometido algún delito y los iban fusilando a medida que confesaban Yo robé una gallina para darle de comer a mis hijos ¡Pum! Yo solo un par de panes ¡Pum! ¡Pum! Defendía a mis hijos de su padre ¡Pum! Estaba cuidando a la abuela ¡Pum! Cuando le llegó el turno al corrupto No se escuchó ningún pum, pum Pero se supo que rápidamente Pasó a ser la mano derecha del rey